Era como un sueño cuando te conocí El amor nos sorprendió así por así Te metiste hasta en mi sangre En cada poro de mi piel Solo a tu lado me sentí mujer A tus picardías yo me acostumbré Te hiciste dueño de mi cuerpo una y otra vez Pronto se fue apagando el motor que mueve este amor Y todo se transformó en discusión Pero sé que de mí no te olvidarás Que en mi gente siempre vas a estar Tu bien lo sabes Yo también te hice feliz Amor equivocado Amor que nunca fue Sabiendo que te quise No nos pudimos comprender Amor equivocado ¿Por qué te llegué a amar? Te está pasando el tiempo Y no te quiero recordar Y a partir de este momento Soy libre como el viento Y a partir de este momento Yo me amo mucho más El gato y el ratón no quiero jugar Caramelos con veneno Caramelos con veneno No deseo probar nunca más Que tú y yo nos hicimos Ya lo sé Pero la vida sigue Y yo también Mi camino seguiré Mi camino seguiré Sin ti Amor equivocado Amor que nunca fue Sabiendo que te quise No nos pudimos comprender Amor equivocado Amor equivocado Amor equivocado ¿Por qué te llegué a amar? Me está pasando el tiempo Y no te quiero recordar Y a partir de este momento Soy libre como el viento Y a partir de este momento Y a partir de este momento ¡Ah!